Tú eres una monedita linda Te me ha puesto necesidad Me gustan tus ojos, tu pelo y tu piel Tus labios bien suave, fragancia Chanel Mami, me gustan tus ojos, tu pelo y tu piel Tus labios bien suave, fragancia Chanel Déjame sentirte, que quiero abrazarte Date cariño y tú y de mi vida no sacate Los panas míos dicen, tú si tienes suerte, ¿de dónde tú la sacate? Yo encontré una estrella y le entregué la llave de mi corazón Tú eres la fruta prohibida de la creación Desde que te vi, me llené de tentación Entramos en bagadilla con menos compasión Eres mi debilita, llégate a mi vida, vienes de divinidad La mujer perfecta, como tú no hay más Tú eres una morenita linda Me gustan tus besos y el cariño que me brinda Por un amor tan grande, difícil que me rinda Te me ha vuelto necesidad Me gustan tus ojos, tu pelo y tu piel Tus labios bien suave, fragancia Chanel Mami, me gustan tus ojos, tu pelo y tu piel Tus labios bien suave, fragancia Chanel No hay nadie como tú Yo me he sentido oscuro y me alúmbraste con tu luz Es que nadie me conoce tanto como tú I love you forever y baby thank you Gracias por llegar a mi camino Palorarle ese gustito a la soledad Hace tiempo estaba escrito en mis destinos Que a mi vida llegaría pa' no irte más No te sales de mi mente Como el aire que respiro, siempre estar presente Aunque no soy delincuente Me robé tu corazón y lo tranqué mi caja fuerte Tú eres una morenita linda Me gustan tus besos y el cariño que me brinda Por un amor tan grande, difícil que me rinda Te me ha vuelto necesidad Mami, me gustan tus ojos, tu pelo y tu piel Tus labios bien suave, fragancia Chanel Mami, me gustan tus ojos, tu pelo y tu piel Tus labios bien suave, fragancia Chanel Ricky estilo El artista favorito de las baby Que Bo The Lion produciendo El mejor J.Liri